Juan Alonso, periodista prestigioso, querido y compañero, estuve siguiendo, bueno yo siempre te sigo, te sigo en Twitter, te escucho todo el tiempo, sabes que sos una de las personas que respetamos mucho y que queremos mucho, de aquella histórica aventura contra natura del querido Maldonado, Santiago, todo el acompañamiento tuyo a la familia, todo el enfrentamiento que has tenido con todo el aparato de Bullrich y compañía, te tenemos muy alto, muy alto y después sos uno de los fiscales del periodismo, de todas las matufias que hacen esta gente que hace tan tóxica la convivencia política, ¿no? Bueno, en ese caso hoy salió una nota en la encuesta de la Luna donde cuento algunas cosas en relación a un escrito que presenta la defensa de no cualquier personaje que trabajó para la AFI maquista, sino de Jorge Sáenz, que era el reclutador de los agentes de la policía de la ciudad que pasaron en comisión en la AFI, Martín, y allí Sáenz se presenta en octubre ante el juez Martínez de Giorgi y deja por escrito, directamente, cuenta que esa gestión de la agencia federal de inteligencia durante el año 18, trabajó, dice él, lo deja por escrito para el programa de Luis Majul. O sea que es el muchachito ese que lo paraba cuando hacía footing. Sí, por una serie de afiches y una investigación que había desarrollado Majul sobre el gremio de camioneros. Entonces, lo que deja por escrito en 12 páginas explosivas el abogado defensor de Sáenz, que en chito estaba detrás, en línea de Alan Ruiz, que era el jefe de operaciones en aquel momento de la AFI maquista. Nunca mejor título, ¿no? Jefe de operaciones especiales. Y después venía este muchacho Sáenz y los policías, casi todos originarios del área de inteligencia de la AFI, que después viraron a la policía metropolitana y a la ciudad. Bueno, lo que deja por escrito es que sí, que usaron recursos del Estado para trabajar por el programa de Majul. No lo digo yo, eh, insisto, lo dice la defensa de uno de los imputados procesados en la causa. Y lo tiene el juez Martínez de George. Y además vincula al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, tanto a Ocampo en un principio como a Marcelo de Alessandro. Critica muy duramente al juez federal Villena por una serie de procedimientos que habilitó en su momento durante el G20. Algunos de esos procedimientos luego generaron el espionaje ilegal sobre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el Instituto Patria. Y además también denuncia el defensor el uso, una especie de conexión punto a punto con el Ministerio de Seguridad sobre el Centro Monetario Urbano, es decir, las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y el uso de millones de datos biométricos. Es realmente sorprendente el escrito. Requiere medidas de prueba, y algunas de esas medidas de prueba fueron dadas, otorgadas por el juez Martínez de George, pero aún no conocemos los datos que recabó. Es el famoso, a confesión de parte, relevo de prueba. Exacto, sí. Ahora, hay una especie de rebeldía, ¿no?, de los espías respecto de su conducción, porque medio los han tirado como iniciativa independiente, y los tipos están empezando a... A encender el ventilador. A encender el ventilador, ¿no? El aire, el ventilador, hoy que hace tanto calor, sí, tiene el aire, tiene el aire en 17 y el ventilador a muchas revoluciones, sí, sí, absolutamente, claro, porque primero la Cámara Federal Proteña, y después la casación penal, con Borinsky, Hornos, todos estos jueces macristas, impusieron la teoría de cuentapropismo, comillas, es decir, que Gustavo Barríos y Silvia Magdalani, según ellos, no tienen nada que ver, y estos policías trabajaban en la AFI por cuenta propia. Y bueno, ahora, ellos están procesados, sus jefes están, digamos, están fuera de pulpo y cargo, por lo menos hasta lo dicho por la casación, y ahora se encendió el aire, el acondicionado muy frío y el ventilador. Se viene el sindicato, entonces, ¿no? ¿Cómo? Se viene el sindicato de espías. Sí, puede ser, sí, sí, puede ser, puede ser, esa está buena, sí, 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 pero no sería una novela de espionaje, sino sería un sketch de capuzote saborido. Una tragedia, sí. Qué curioso. También puede ser que ese sea el origen de que aparezcan esas filtraciones grabadas de lo del lago escondido, lo de Alessandro, ¿no? Y eso tiene que ver con una guerra interna entre el aparato de Patricia Burlis y, y ahora se nos olvida, en la ciudad. La caída en desgracia de Nilman, el apartamento de todos sus roles protagónicos en el Congreso de la Nación, luego de la denuncia del testigo que le escuchó una frase tremenda, antes de que se produjera el rentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, de alguna manera tiene que ver con una disputa interna entre lo que podemos decir el núcleo duro del PRO, Patricia Burlis, su entorno, y ahora es Rodríguez Larreta. Milman es un hombre del entorno de Burlis. A ver si me seguís en este razonamiento. Estuve viendo la aparición de Elisa Carrió sumándose a las denuncias y, como otro dato, poniéndose como candidata, que sé yo, pero me interesó más el tema de ponerse del lado de las denuncias, de alguna forma, en contra del PRO, ¿no? Me pareció entender que ahí está el Departamento de Estado de Asuntos Latinoamericanos diciendo que la carrera de esta Corte empieza a su fin, porque si sumás el negociado o la estafa o lo que fuere de la obra social judicial, con la pérdida de prestigio de la Corte, estos trascendidos que pusieron a la Corte en la picota de la deshonestidad. Y la lectura que deben haber hecho los Estados Unidos de los casi 10 millones de personas que estaban festejando el Campeonato Mundial en la plaza, o en la 9 de julio, me parece que están como poniendo el freno para cambiar el capítulo siguiente con otros personajes, ¿no? Bueno, podría ser un análisis acertado, lo que vos ofensas, Martín. Lo que pasa es que Carrió tiene una disputa que ya lleva muchos años con Ricardo Lorenzetti. Lo que hace, digamos, el sector de Carrió es insistir con el juicio político Lorenzetti y objetar el trabajo jurídico de ese juez de la Corte. Que además era amigo de Bonadio, que además se estuvo esa teoría de Luzún, el derecho creativo que también subrayaba a Bonadio, las presiones preventivas porque sí, no fue gratis eso. Eso produjo la prisión de muchos dirigentes muy importantes del kirchnerismo, del frente de todos, la detención de Amado Budur, Julio y los convocamientos, digamos, generó una cacería humana atroz. Y lo que me parece es que si uno hace una mirada tipo espejo de lo que sucedió en la Argentina con respecto a lo que sucedió en Brasil con la asunción de Lula, allí el establishment periodístico mediático, más que nada periodístico corporativo, el periodismo comercial dominante y la Corte brasileña han hecho un viraje. Han castigado el intento de golpe del bolsonarismo, han tomado nota de la alianza también de centro derecha que formó y forjó Lula para volver al poder. Y ahora Lula tiene un apoyo importante, me parece a mí, de sectores como la revista de ella, algunos segmentos importantes de la red del globo, incluso de la comunicación de los pastores evangélicos. Entonces, eso tiene que ver con una construcción política y una capacidad de liderazgo y una posición del estadounidense brasileño que no es lo mismo que se usa en la Argentina. Acá me parece a mí que la Corte está totalmente enlazada, como decís vos, con la embajada de Estados Unidos o con los intereses de Estados Unidos, que tiene alrededor de 3 millones hectáreas de hectáreas. La Argentina, es decir, capitales estadounidenses suman, es el país que más hectáreas tiene, que más tierras tiene en Argentina, más tierras productivas tiene, posee. Además, y de los intereses en materia de energía, de energía, de agua, de litio. El tema del litio que viene a caballo y me parece que están, como bien decís vos, en una política más parecida a la que decía la comandante de la cuarta flota, de tener una nueva perspectiva, un poco más de convivencia para poder disponer de esos bienes nuestros. Sí. El modelo de Bolsonaro fue muy duro y el modelo Macri también, ¿no? Fue muy llamativa la declaración de la jefa del Comando Sur. Fue como una especie de sincericidio, ¿no? Tal cual. Un abrazo, que tengan buen domingo. Feliz buen domingo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. No. 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 Gracias.